¿Por qué estoy acá? Qué pena, weón Es obvio Es obvio al mil por ciento Que ella sabe que no soy yo Por una sola razón Porque está mal escrito esto Esto es con ir normal ¡Qué hijos de... En una pista de imaginación Fútbol oeste Definas a las siguientes personas Que te vayan en la cama ¿En la cama? Sí O sea, no digo que hayas estado con ellos Lo que voy es como Que a primera vista De lo que le... ¿Qué opino? Vamos a empezar, este... Con los más conocidos A Quinteka Con solo una palabra Tendrías que definirlos Así como Lo que se tengan en la mente ¿Quinteka o romántico? ¿Cómo? ¿Oye, yo? ¿Romántico, yo? Oye, tiene razón No me conoce Pero me conoce, weón Oye, tiene razón ¿Saben por qué? Porque sin huevas Yo no soy de las personas Que pegan O sea, yo soy muy cariñoso O sea, como que Ve, mi amor Y te beso todo El cuerpecito Tiene razón Ha acertado Sin conocerme Ha acertado Acertó 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 Joder Siempre me trolean Ustedes Con Cheso Mario Todos Ahí se ponen todos Fuera, mierda Anoche Anoche Soñigue Hachábamos Anoche Soñigue Mierda Gustavo Huevón Que miedo Madre Cholito imbécil Cabeza de Cómo te explico Mierda ¿Te das cuenta Que eso es hacer Throw con Chatur ¿Eh? 38 años Llorando Por 100 soles Gritándole A una pantalla Por favor No vayan A terminar Así gente Echándole la culpa Love Este imbécil Sigues Sigue echándole La culpa Love Este es una basura Dios mío No puedo creer No puedo creer Que chucha Se ha cachado A tu hermana Que chucha Love ¿Qué ha pasado? ¿Le ha metido Dedo al grito A tu hermana O por qué lo jodes? No entiendo A su madre Tío Que feo No puedo No puedo Puta Voy a ir a llorar Bueno Que pasa Causa Venía Corre con Chatur Y sabes lo peor Tú me criticas Con Chatur Cuando tienes un martillo Pedazo de porquería O sea No me puedes criticar a mi Que tengo 10 kills Pedazo de porquería ¿Ya? Cáete la boca Inútil Burro de mierda Encima como pendejo ¿No? Me estipea ¿No? Chatur Tu madre Tienes un puto Oíste Y me critica Huevo ¿Qué mierda tienes? Hijo Así pasa Puta Mi cara Ay que cagón Hijo Me va a poner Ay que mal En vez de sacarme Cuando salgo linda Cuando salgo bonita Cuando estoy sonriendo Así Puta Me saca Cuando me estoy asustando Mano Tomándole a eso Esta deuda social Que es Que lleva La edad de Cristo 33 mil millones de soles Esta deuda social Que es Chiquis No me manden nada de castillo Realmente a mi ese hombre Te juro Que me da una cólera Depende de ustedes Bueno Entonces Te la chupo Y si no te gusta No me la metes Y ya Depende de ti Uy te acaba Esto no Te la chupo Están cagadas Las flacas Mano Te voy a decir Por qué No Si tienes 17 Y falta un día Para tu cumpleaños A las 12 Te la puedo meter Si tienes 18 años También 18 Soy 18 18 años Y medio 19 no atraco De 18 De 18 a 18 años Y medio Estoy con ese tipo De flacas Ahorita Tú tienes como 23 Pero ya no llego De verdad Disculpame De verdad De verdad No llego No llego En media hora Voy para allá Seré una persona adulta Libre de expresión Frente de mi familia Representando a la comunidad Voy a estar marico Mi mamá no me puede decir Nada Soy cueco Y punto Y punto Y punto Mira Mira este truco Mira este truco Mira este truco Mierda Basura Uy Uy Basura De hermano Llega el pincho Tío Cólera Tienen vision Por todo lado Huevo Deja ese juego y ponte a jugar Oye, desguardea, tío Haz algo, pez, huevo, haz algo, pez Yo estoy jugando solo, huevón ¿Qué fue? Mano, estoy jugando solo, ¿no? ¿Por qué saca el Solator Morphin, pedazo de porquería? Oye, imbécil A papilita lo hizo cachudo ahí, vos puta La mitad de Lima se cachó, mire Perdimos, este hijo de puta Se sale del Rosspit, ¿por qué? ¿Por qué te sales del Rosspit, huevón? Si ya tenemos el Rossant, tío ¿Por qué haces esa mierda? ¿Por qué, tío? No entiendo Le acabas de regalar el Rossant por segunda vez, hijo de p... ¿Qué manera de no hacer caso, indio de mierda? No sabes jugar solo a escaso Vale, estos huevones son una caca, men ¿Qué es esto? ¡Oye, hijo de puta! ¡Culpa! ¡Indio hijo de ramera! Solo estamos perdiendo por ti, concha tu madre ¿Qué chuta sales del Rosspit, hijo de p... ¡Indio baboso! ¡Oye, animal! Si me hicieras caso una vez y perderíamos, te paso todo No me has hecho caso ni una puta vez Le has regalado el Aegis dos veces a la Weaver ¡Malandro, ampón, hijo de p... ¡Malandro, ampón, hijo de p... ¡Malandro, ampón, hijo de p... ¡Malandro, ampón, hijo de p...